El Sevilla, que tenía fijado para este sábado la vuelta al trabajo tras el partido del viernes en Valencia ante el Levante, que se saldó con una nueva derrota, 2-1, traslada el entrenamiento al domingo a la espera de acontecimientos que se puedan producir por la mala marcha del equipo. La plantilla que dirige el italiano Vincenzo Montella, después de ofrecer otra mala imagen ante el Levante, regresó de madrugada a Sevilla y este sábado informaron fuentes del club que la sesión preparatoria del mediodía se traslada al domingo en horario matinal, ya en la madrugada del sábado. Pero, preguntado el presidente del club, José Castro, por los periodistas a la llegada al aeropuerto sobre las decisiones que se tomarán en las próximas horas después de que el equipo acumule siete jornadas de la Liga Santander sin ganar cuatro derrotas y tres empates, comentó que no, podía decir nada y que la única realidad era que habían vuelto a perder. Este nuevo traspiés motivará que, independientemente de los resultados que se den en esta jornada, el equipo bajará de la séptima plaza de la clasificación, la última que da derecho a entrar el próximo curso en competiciones europeas. El máximo dirigente sevillista anunció el pasado domingo, tras la goleada, 5-0, y el pobre rendimiento dado un día antes ante el Barcelona en Madrid en la final de la Copa del Rey, que se tomaría medidas. Estas se anunciaron en la noche del pasado martes, tras una larga reunión del Consejo de Administración, y fueron la de que el director deportivo de la entidad, Oscar Arias, no seguirá en el cargo la venidera campaña, aunque se ratificó en el puesto de entrenadora Montella para lo que restaba de ejercicio. Después de que el equipo mantenga la caída en su rendimiento y que peligre su clasificación europea, el Sevilla tiene aún pendientes para acabar la temporada cuatro partidos, tres como local y uno como visitante. El próximo viernes recibirá a la Real Sociedad, al miércoles siguiente al Real Madrid partido aplazado por la Copa del Rey, después visitará al Real Betis y acabará el torneo como local antes.